Voy a la plaza de perros Voy a despejar, me espero El día en la ciudad Fue un infierno y la verdad Pesa mucho tanta sociedad Voy a la plaza de perros Voy a reencontrarme, creo Ya los puedo escuchar Los niños ríen al jugar Y me vuelo de esta realidad Bien lejos de ayer Fui niño también No es sin madurez Es que creciendo La inocencia se me va Voy a la plaza de perros Voy para verte de nuevo Ahí donde una vez Me prometiste eternidad Y juramos nunca más pelear Mil vistas en un flor Lleno de emoción Me sentí feliz Cuando dijiste Soy tu karma Lleno de emoción El día en la ciudad Fue un infierno y la verdad Pesa mucho tanta sociedad Ya se largó a llover Pronto corramos a casa